Una señora lleva años vendiendo maíz para las palomas. Todas las mañanas y todas las tardes recorre la plaza de Bolívar de Bogotá, que es como su oficina. Conoce muy bien a las palomas, las respeta, las quiere. Gracias a ellas logra ganar el sustento de cada día. Canal Capital Televisión Más Humana